Hola y bienvenidos a Perú Show. Un simpático cachorro de león recreó la escena de la película de Disney El Rey León y es que el pequeño molestaba a su papá para que le haga caso interrumpiendo así su descanso y haciendo enfurecer al león adulto. Todos los fanáticos del Rey León reconocen esta peculiar escena de la película y hasta hay algunos que se saben los diálogos de memoria. Si eres uno de ellos te invito a que escribas lo que le dice Simba a Mufasa en esta escena. Movemos tarde o temprano la realidad supera a la ficción. ¿Y tú? ¿Viste la película del Rey León? Hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú.